En una ciudad que ha sido testigo de tantos altibajos, un hermoso mural ha sido el imán de muchas miradas en los últimos días en Barranca Bermeja. Ubicado en el barrio El Progreso, esta obra titulada Fauna Silvestre y Raíces de mi Tierra ha cautivado a los transeúntes y usuarios de las redes sociales quienes no han podido evitar admirar su belleza y el talento detrás de ella. Únicamente yo empecé con esto cuando empezó la pandemia, cuando empecé a saber mis talentos porque yo soy una persona enférica. En la época de los 90 Barranca Bermeja pasaba una situación muy difícil con el tema de algunos grupos. En ese tiempo Ecopetrol, me acuerdo muy bien que Ecopetrol apoyó mucho el tema de, se llamaba arte comunal. Y yo, como estaba pelado, participé en ese concurso ganándome una beca para estudiar 8 o 7 meses con todo gratis el tema de pinturas. Detrás de este impresionante trabajo se encuentran José y Alfredo, dos artistas barranqueños que han buscado hacer visible su arte empírico. Luego de la partida del fútbol profesional colombiano de la ciudad, José se ha dedicado a pintar hermosos murales que cuentan historias, convirtiéndose en un embajador de la riqueza cultural y natural de Barranca Bermeja. En Barranca hay muchos artistas buenos, pero como que no somos tenidos muy en cuenta, porque vivir del arte es complicado. Pero obviamente yo no me podía quedar atrás, yo tenía que inventar una estrategia, como inventar un marketing para que me vieran. Que si apoyasen más el tema del arte, la cultura en Barranca Bermeja crecería de manera muy bonita y cambiaría el pensamiento de muchos jóvenes que hoy en día están llevados en el tema de la drogadicción. Durante cinco días de arduo trabajo, estos talentosos artistas dieron vida a este gran atractivo urbano que muestra la diversidad de la fauna y la exuberancia de la vegetación de la región. Cada trazo y cada color plasmado en la pared es un homenaje al puerto petrolero y al gran talento que allí recibe. Fue complicado porque la pared era muy grande, entonces no había recursos como para llegar hasta arriba. Entonces con mi compañero decidimos buscar maneras de que el mural quedara. Entonces todos empezamos desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche, cinco días dándole ese mural. José y Alfredo han encontrado en el arte una forma de expresar su sentimiento y cambiar la realidad en la que viven los jóvenes de hoy. Mediante sus pinceles han logrado dar vida a paredes rústicas que han sido testigo de tanta violencia, transformándolas en lienzos coloridos que inspiran esperanza y transmiten un mensaje de paz. El arte para mí siempre ha sido un motivo de inspiración para uno plasmar los sentimientos que generan el entorno de la ciudad en la que uno convive y también los sentimientos que no transmiten a veces juventudes que desafortunadamente no llegan a ser grandes cosas para la vida de ellos mismos porque se pierden en el camino. Aunque el arte callejero no siempre recibe el apoyo que merece de los gobiernos e instituciones, estos artistas continúan plasmando sus hermosas historias en Barranca Bermeja, convirtiendo pequeños espacios en atractivos visuales y turísticos. Su perseverancia y dedicación son un ejemplo de cómo el arte puede ser un catalizador para el cambio y la transformación social, sembrando semillas de belleza en una ciudad que renace a través de la creatividad y el talento local.